¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa, Apple? Soy Nexus HD ¡Bienvenidos a un nuevo canal! Hoy estamos en un nuevo vídeo de Pop Life Hoy vamos a hacer algo muy interesante, estamos aquí con nuestros dos amigos ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Te atravieso! ¡Madre mía! ¡Qué diablos! ¡WTF! ¡Madre mía, eh! ¡Olé! ¡Todo fino, eh! ¡Cómo mola! ¡Todo ganista! ¡Qué guapo! ¡Madre mía! Bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser Comprarnos un nuevo coche Y ya dentro de poco, seguramente en el siguiente capítulo ya tengamos hecha la mafia Y hoy nos vamos a comprar un coche nuevo Frank y yo, ¿verdad, Frank? Exacto, desde ahí estamos forrados de pasta ¿Podéis poder bailar ya pesadme? ¡Estoy muy nervioso! ¿Puedo parar o sí? Espera, sí, sí ¡Olé! ¡A ver! ¡Hala, hala, hala! ¡Tú! ¡Madre mía! ¡Ahora, ahora! He parado, he parado Vamos a comprarnos un coche nuevo para ir de mafia Y nos vamos a comprar el mismo coche que va a ser el Ford Raptor Cromo, ¿vale? Tiene 900 De maletero que es un montonazo En serio, es muchísimo Y... 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 Y por cierto Ahora que os lo digo, vamos a ir a... vamos a ir a... 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 a conseguir eeeh... cocaína eeeh... metanfetamina Metanfetamina, febrina, marihuana, lo que encontremos, ¿vale? Que se va... eso... eso está en una especie de containers que tenemos que abrir con las ganzúas y... sin que la policía nos pille, obviamente, entonces luego metemos esas cosas en el coche y luego lo vamos a vender. Es una... un proceso bastante lento, pero bueno, va a molar bastante porque si nos pillan tendremos que huir o pegar tiros por ahí y estará guay. A ver, lo voy a comprar ya... No he disponido de... ah, vale, no, que no he cogido dinero Muy bien, que grandios tampoco Espérate, 450 mil Vale, nos vamos a comprar ya el coche Tengo bastantes nervios porque este coche me gusta muchísimo, no es súper espectacular, pero se conduce muy bien, va muy bien por carretera, va muy bien por bosque, sé que no es un Lamborghini pero es que el Lamborghini cuesta dos millones doscientos mil así que... de momento, por el momento nos vamos a olvidar de ese, ¿vale? A ver... cuatrocientos cincu... ah, me faltan mil, maldita sea ¿En serio? Madre mía Siempre me pasa lo mismo, calculo mal el dinero y nunca lo cojo, tío Madre mía, tío, a ver... Joder... Esta Ford Raptor es diferente a las demás porque esta está en cromo, ¿vale? Esa está cromada Mirad, ahí está, ahí está, ahí está Ahí la tienes, ahí la tienes Esta es la de Mujamad, esta es la de Mujamet, esta que lleva luces y tal y esta es la mía, que es negra, la suya y esta es la mía que está cromadita No, no, se camufla mucho mejor incluso, la cromada Buah, qué pasada, chaval Cómo mola, eh, tío, cromada Es la... Ya, a ver, venga, saca el tuyo, que quiero el mío Pero es la pierna más grande Fíjate Pero por qué es más grande la tuya? Fíjate, fíjate O sea, me gustan más las luces esas, obviamente Pero el color me gusta más el mío Pero sacalo de ahí, que si no, no lo puedo comprar Por cierto, mucha gente estará viendo ahí mi... mi... mi coche Y lo que pasó es que un... no sé qué pasó Que lo vendió y luego reiniciaron el servidor y me volvió a aparecer en el parking Así que no lo vendió, así que lo puedo tener ahí mi coche Lo volvemos a dejar ahí de momento porque no... ahora mismo no... Lo vamos a dejar aquí porque no nos lo podemos llevar, obviamente Porque llevamos tres en un coche, así que... Por cierto, aquí hay unas opciones que pone... Intermitente... ¡Ay, tiene intermitente! Claro, tiene intermitente Lo que vamos a ir a hacer ahora es eso Vamos a intentar conseguir droga de ahí y vamos a conseguir pasta y luego venderla Eh, hay un coche ahí, eh Hay aquí un... Ah, no, es un... es un foco, son focos, tío Un foco, es un coche y es un foco Vale, id vosotros primero, va ¿A dónde vamos? Vamos a... 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 Conseguir droga de los... de los contenedores Te me ha caído el coche atascado Madre mía, vaya mierda de 4x4, tío ¿Qué mierda es esto? Ahora, ahora, ahora Madre mía, hay 4x4, tío Madre mía Este coche, obviamente, no corra tanto como el Mustang Pero, os aseguro de que... Este no se puede atacar, no, esta no Oye, hay visto un rayo por ahí, eh, parecido ¿Un qué? Un rayo, hay visto, eh Este coche no corra tanto como el Mustang Pero, eh, va mucho mejor por tierra Y por carretera también va bastante bien Así que, mira, además corre bastante igualmente, eh O sea, me ha pillado los 200km por hora aquí Y frena que te cagas O sea, si no te hubiera comido Te hubiera comido el culo de una manera increíble, ¿sabes? Mira, ya se ha caído el Muyamed, ya se ha pegado la hostia Eh, la cosa es que nos van a dejar ahora El... el camión Que no lo teníamos previsto, pero lo había pedido hace tiempo Y... nos van a dejar el camión Para poder meter mucho más droga de lo que... de lo que... de lo que este Entonces, ¿quién lo va a llevar el camión? ¿Quién sabe conducir camiones? Muyamed, ya claro que no ¿Por qué? Yo tengo un camión Lo que tú haces fue el camión, Muyamed Venga, aunque yo tengo un camión Si quieres saco el mío Es un camión todo guapo O sea, se ha atropellado un tío, eh Ah, hostia Madre, ni se ha dado cuenta, tío ¿Qué ha pasado? Se ha atropellado a un tío ¿Qué? ¿Qué ha pasado, señor? Voy a usted a la pegó, chaval Que no se ha dicho que tiene que haberse tropezado ¡Ah, ya estoy! Cositas Y herramientas Es su líder, ha atropellado a su líder ¡Hala! ¡Uy, uy, uy! ¿En serio? ¡Uy! ¡Dios! Madre mía, que salió aquí en un momento Vale, vamos a acompañarnos cuantas ganzúas más Una linterna por si acaso Y creo que ya está Madre mía, somos mafia total, eh Con estos coches, tío Un poquito, bastante Eh, pero mi... Mi Mustang no está, mi Mustang A ver, porque lo tengo allí, es verdad Lo tengo allí Madre mía Muy bien Se ha cagado Se ha cagado por un segundo, ¿sabes? Mira, mira, mira el camión Mira, mira el camión ¡Uh, qué chulo! Lol Madre mía, vale El camión es donde vamos a transportar las drogas Vale, sácalo ahí Porque si no nos vamos a sacar los coches ahora Lo malo es que va muy lento No pasa nada Para eso estamos nosotros Para protegerte Ah, ya para protegerte Sí, vamos en convoy ahí, tú guapo Eh... Frank Vas tú delante Vas tú delante Sí Vale, ponte tú delante ¿A dónde vamos? Vamos a recoger toda la droga posible, ¿vale? Ponte tú delante y la vamos cargando en el camión, ¿vale? Ok, perfecto Vamos ahí en convoy Madre mía, eh, tú Madre mía No se nota, ¿sabes que vamos a hacer algo ilegal? No se nota, no se nota nada Madre mía, tío Madre mía, vas todo... Madre mía, has visto un rayo ahí, tú Madre mía Se va a llover... Va a haber una tormenta de la hostia Tío, vas súper lento, aparta, coño Madre mía, tío ¿Cómo vamos a abrir con eso, tío? Yo creo que sería mejor que la cogiésemos todo con los coches Y que luego... Y que luego... Vale, pero empieza a ganfor ya Ya, ya, pues ya, vamos Ganfor tú ya, ahí sí Pero es más épico con un camión lleno de droga Más en plan... Cameño Sí, pues se ve un montón, ¿sabes que vamos con la droga ahí, tío? No, nada, nada No comprendo, mico Yo estoy en el del fondo Vale, eh, Virto Vamos a ver qué hay aquí dentro Ya, acerco mi camión Aquí hay... ¡Ostras! ¡35 de cocaína, chaval! ¡Hola! ¡35, tío! ¡Madre mía! ¡Hala! He abierto Yo también otra Vale, voy trayendo la droga al camión ¡17 de cocaína! Bueno, no estás ¡Madre mía, 35, chaval! Te doy las llaves, vale, espérate, te doy las llaves Vale, dame las llaves El camión Y así la metes Sin tener que abrirla ¡Vetele al camión! Que queda más guapo ¡Voy! Te doy las llaves Venga, va Espera que me estoy curando porque... ¿No detienes el camión? Aquí, ven Aquí, justo en la otra caja ¡Vamos! ¡Hostia, me he quedado dentro! ¡Me he quedado dentro, tú! ¡Me he quedado dentro! ¿Cómo se...? No puede ser Espérate Eh... Acerca tu coche, ¿vale? Porque esos son bus que a veces pasan Y te quedas dentro al cerrarlo Te acercas tu coche y te metes, ¿vale? Se ha quedado dentro Vale, vale Estoy a punto de ponerme a meter Vale, espérate, espérate He visto la opción ahí Espera Vale, ahora Vale, vale, ya está, ya está, ya está Me he subido Vale, a veces pasa que vas a cerrar y te quedas ahí dentro Sí, tío Me he quedado dentro ¡Qué susto! Me he pegado, tío Como me tenga que ganzuar ahora la puerta otra vez Madre mía Vale, venga, vámonos, correo, chicos Antes de que venga la poli No, no, espera aquí Tengo que guardar toda la coca en el camión Vamos a por otro de esto ¿Le queda mucho para llenarse o está bien? Eh... Le queda muchísimo para llenarse Vale, pues venga Vamos a por más Vamos a por más ¿Habéis metido todo? Sí, sí, lo he metido todo Sí, vamos a abrir más Venga, abres tu nexo Déjamela a mí, déjamela, que ya tengo Ya tengo suficientes delitos A ver, a ver, a ver Venga Yo lo hablo rápido, yo, Nano Yo soy el Fast to Furious de las canzúas Si viene la poli nos paramos, ¿no? Le decimos ahora que hace ¿Decimos de qué? Le decimos ahora que hace a la poli con toda la droga Pero por el campo, por el campo no pueden huir, eh Son malísimos por el campo Por el campo es muy difícil Sí, pero llevamos con un camión, ¿sabes? Ah, bueno, eso, eso sí Pero bueno, el camión se queda El camión se queda como... Claro, el camión se queda como con toda droga Y ya está, ¿no? A ver, señor, abrigo dir a ver, señor, señor Señor, abri, señor, abri, señor Sí, no, tú ponme nervios, imbécil ¡Cójame! Venga, lo ha abierto, lo ha abierto Espérate, 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 que quiero ver qué hay Quiero ver qué hay Eh, hay un tío en los arbustos Eh, hay un tío ¿Hay un tío? Sí, 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 en los arbustos de allí Efebrina setenta y pico Ayúdame a coger esto Hay efebrina aquí, un montón de efebrina Nosotros vamos por el tío Ten cuidado que no nos jodan, eh, tío Que tenemos un montón de pasta aquí, eh Están los arbustos de allí, creo, eh Nadie, joder, los narcos, wey Pero ahí metiendo las cosas, porque es que hay un montón, eh Hay dos cajones en esta, eh O sea, no hay uno Mira por ahí ¿Seguro que era un tío? Te lo juro, te lo juro que he visto un tío Vale, veintisiete de coca también, eh Vamos, 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 vamos Madre mía, me he hecho sangre, no me lo puedo creer Estoy cogiendo una efedrina, ¿vale? Sí, sí, me he cogido una efedrina ¿Alguien me puede curar? No tengo cura ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Eh, me estoy sangrando Ahora te curamos, espérate, vamos a salir de aquí mejor, tío Porque estoy súper... Ok, sí, yo aguanto, no problema Es súper cantoso esto, tío Madre mía, chaval, la de cosas que tenemos aquí flipa, eh, tío Vamos a ser los mayores narcos de la ciudad Madre mía, tío Ah, hay otro... hay más cajones de aquí Claro, sí, venga, seguidme ¿En serio? Sí, sí, al otro sitio, es verdad Enfrente del MS, sí Cuidado, cuidado Ya, ha llegado un coche Déjalo, vámonos Que en Mujamet no se meta ni... Que no... Que no abra ningún cajón Porque si abre el cajón Le saldrá como delito Y entonces el camión está a su nombre Así que que no abra ninguno Así si viene la policía no lo pararán, ¿sabes? En plan... Este tío está marcado tal, ¿sabes? Pero no, no, no te cuenta como delito esto, ¿no? ¿O sí? No lo sé Sí, abrir el container sí, abrir el container sí que te cuenta como delito Pero creo que no Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, justo, ¿ves aquí a la izquierda? ¿Eso aquí a la izquierda? Hostia, tío, no me lo puedo ver justo, tío ¿Qué ha pasado? Me he chocado con uno Madre mía, me habéis hecho el imbécil Parece que este tío nos está siguiendo ¿Qué, era un coche rojo? Sí Hostia, este sí nos estaba siguiendo, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Fue el que entró? Sí, es que es un pesado, tío ¿En serio, tío? ¿Dónde estás? En... Yo estoy en agua haciendo que farmeo Él está robando ahí, allí Ok Mira cómo farmea Tío, se me ha cortado la ganzúa tres veces, en serio Espera, soy yo Eres tú un hoy que viene, estoy escutando el motor Sí, sí, soy yo, soy yo, no te preocupes Vamos, ábrete, pequeñín, ábrete Enséñale lo que guardas adentro, papi, vamos Otra vez se me ha cortado la ganzúa, tío Madre mía Yo sé que tiene algo dentro mucho Es verdad, me parece que me dijeron que si había... Era algo de mucho valor, se rompía mucho más fácil la ganzúa O sea, puede ser que esto lleve algo en plan epic Vale, he vierto la cerradura, he vierto la cerradura Vale, voy dando más atrás, me meto ahí Oh, hay dos cajas, hay dos cajas Vale, opio, diez de opio hay aquí De la otra ahora lo miro El opio se vende bien ¿El opio es mejor que la coca? Se vende, yo creo que mejor, sí Sí Y aquí hay once de opio también más en el otro cajoncito ¿Has abierto eso, lo tío? Sí, lo he abierto, lo he abierto ¿Qué hay? Dos cajas Dos cajas también, bien Ocho de coca, vaya mierda ¿Ocho de coca? Vaya mierda, tío Madre mía, la que tenemos aquí metida, chaval Aquí tenemos nuestro futuro, chicos, aquí, ¿eh? Aquí tenemos el futuro de nuestra mafia, ¿vale? Así que hay que cuidarlo bien, ¿vale? Toma Hay un coche naranja allí, hay un coche naranja allí Podría llamar a la policía, ¿eh? Si se pone tonto Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Madre mía, me parecemos de la mafia toda, ¿eh, tío? Necesitamos un coche más que nos siga por aquí y ya, ¿sabes? Toda la mafia hecha, ¿no, no? Eso sí, yo tengo un montón de cargos yo O sea, como me pillen Por cierto, de la última vez tengo como... Creo que eran cinco o seis cargos de hurto ¿La policía? De una policía Vale, vale, pasa... Hulia, pasa por delante, pasa por delante Venga, va, hasta luego, ¿eh? Espérate, espérate, quietos, quietos, quietos Pasa coche, pasa coche Madre mía, ha pasado... Pensaba que iba por nosotros la policía ya, tío Y como nos hayan pillado ya, es que me cago en todo, tío Cuidado, chicos, conducir con precaución, ¿eh? Ahí nos podemos sacar un montonazo de dinero, ¿eh? Ya ves, ahí dentro del camión hay un cojón Cuidado, 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 que este viene ahí Tienes un coche detrás, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Es verdad, hay un coche... No, pero nos quiere adelantar este tío, me parece ¿Seguro? No adelanta, ¿eh? Ahora adelantará, ahora adelantará, espérate, espérate Pues se han parado, se han parado ahí, ¿eh? A mi ritmo, ¿eh? Se han parado ahí, ¿eh? Ojo Ojo, que se han parado ahí ¿Quién se ha parado? El... No, el coche, el coche, que se ha parado ahí un poco Ah, el coche No quiere adelantar, parece, ¿eh? Mira, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí Está adelantándose Cuanta más policías hayan... Nos van a dar bastante, ¿eh? Cuanta más policías hayan, mejor, ¿no? No, pero ahora ya con lo que llevamos, eh... No están, ¿eh? Sí, vale Uy, policía, policía No pasa nada, no hemos hecho nada, ¿no? Sí, yo tengo un montón de cargos, yo Pero bueno, no me ha visto, no me ha dicho nada Uff Cada vez que pasa la policía como que me subo un poquito así la... El frío, el sudor frío ese, ¿sabes? Un poquito No viene, ¿no? ¿Eh? No, no, no ha tirado, no ha tirado No, no la veo Estaba... me parece que estaba de patrulla solo O ha ido algún aviso y está volviendo a su patrulla, no sé Puede ser Pero si te paran, eh... Mohamed, no tienen por qué revisar tu camión Si no has hecho nada malo, si no estás en la PDA ni nada Y no te han visto en ningún sitio de conflicto Tú no estás en la PDA, ¿no, Mohamed? No, no está en la PDA y... Eh... Y aunque las tuviera, no pueden encachearle O sea, no pueden revisarle el camión Hay un tío ahí, eh, hay un tío ahí, hay un tío... ¿Es un policía? ¿Dónde? Hay un policía ahí, míralo Puede ser un policía, ¿no? Claro, sí Es un guardia civil ¿Nos llevamos? Es ahí, tío No, 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 ni de broma Hombre, con el chaleco y todo, ¿sabes? Lo podríamos secuestrar, en verdad, eh ¿Lo secuestramos o qué? No, 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 otro día, otro día A ver de ahí Tengo esposas, eh Vítale A ver si saluda Sí, claro, ya, pero ¿sabes qué pasa? El camión este lo que necesitamos hacer es cuando vendamos los fardos O sea, cuando vendamos todo esto, comprar, ¿sabes? Que nos lo saca más barato Y entonces ahí sí que necesitamos el camión para meterlo, ¿sabes? Ya, todo lo que de la droga, gastarlo en fardos Claro, todo lo que nos den de la droga lo gastamos en fardos Y luego lo vendemos y ahí sí que nos sacamos el pellizco de la vida, ¿sabes? Sí Más que en el opio, porque en el opio te da un montón Y la efebrina estaba súper alta hace poco Vale, estamos llegando ya a Morrison, eh Vale Sí Vale El radar que me ha dicho que no eras tú O sea, que ahora mismo eres su hermano o algo así Porque no ibas tan rápido, ¿sabes? No te ha casado ni nada Es verdad, que por cierto, no tengo el carnet de conducir y me lo han quitado ya ¿Ah, te lo han quitado? Me lo han quitado ya, tengo que volvérmelo a sacar el carnet de conducir, ¿en serio? Hostia, pues como te piden sin licencia de conducir, otra, va, cargo No pasa nada, vamos todos en la cárcel Todos juntitos de una mano, felices Todos de familia ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que yo no sé dónde está Vale, tenemos que haber ido por el camino de tierra, pero bueno, da igual ¿Dónde está? Eh, tienes que ir ahora por la derecha Vamos a pasar delante del comisario, ¿sabes? Vale, voy a pasar yo un poquito antes Voy a pasar yo un poquito antes, ¿vale? Para que... No haya movidas Vale, hay tres coches de policía, eh, aquí Tened cuidado, chicos Es muy cantoso, tío, esto Bastante cantoso, la verdad ¡No los pites, imbécil! No dicen nada No, están empanadísimos, están empanadísimos Ya, ya, están súper empanados ¿Dónde está el de este? Ahí, lo tienes a la derecha, al fondo del todo Pero al fondo En la parte de las basuras Vale, 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 lo veo Si viene policía, me avisáis, eh Vale Vale Hay un coche parado, mira, me voy a parar aquí, además Tú no llevas nada encima en el coche, ¿no? Yo no Joder, se me ha roto la ganzúa con dos tries, tío LOL, ¿se me ha roto la ganzúa otra vez? Eso es que hay mucho, eh Por cierto, en el camión cabemos los tres porque hay una cama y todo LOL Tengo cama en el camión por si me echa a dormir O sea, que podemos ir los tres Vale, lo he abierto, lo he abierto, lo he abierto Sí Vamos a ver qué hay Qué guay Vale, hay dos cajitas Ost... Ah, vale, Opio Buah, qué mierda, tío O sea... Voy arrancando, vale Voy para allí Ok O sea, no, no, es que de Opio hay... Seis de Opio en dos cajas, ¿sabes? O sea, penoso, tío Padre mía Seis de Opio en dos cajas, o sea... No, vamos a vender esto Vamos a vender todo lo que tenemos aquí Porque si... Al final la avaricia rompe algo, te lo digo yo Quédate, 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 quédate Voy a dar la vuelta al camión, voy a ponerlo bien Salida Ya hay más policías, eh Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho 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 policías Con eso, porque sacamos mucho Con eso ya sacamos Si O sea, contra más policías haya, más te dan por la droga O sea, es... Venga, vámonos ya para droga ¿Nos vamos para droga ya? Sí Arranca, pasa por delante Madre mía, estoy más buscado yo, chaval, en el servidor O sea, en serio Me buscan, menos por asesinatos Me buscan por todos Robos, eh... Por... Por el... He robado un montón de mierdas de esas del... ¡Ole! ¡Eh! Disparos, sí En la comisaría, no Estaban probando O sea, hay un ataúd ahí, eh O sea, suena un disparo bastante fuertecito, eh Vamos a la derecha, ¿no? Pero a la derecha Ah, vale, a la derecha, a la derecha Perdón Derecha, derecha, derecha No, pero... O sea, hay algo ahí, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Para, 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 para No, tía, pata, tía pata, tía pata Date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta Vamos por este lado Es que teníamos que haber ido por este, mira Seguirme, por aquí ¿Aquí me ha quedado? Por aquí, seguirme ¿Qué haces ahí? Disparando y... Están ahí disparando, tío Estaban parando ese camión Estaban parando ese camión Estaban parando ese camión Hostias, tú Venga, va, vamos Todo rápido por aquí Se ve que era lo típico de que no hacen caso, ¿sabes? Y continúan igual, pues eso Hay gente, mucha gente corriendo por aquí Venga, va Es que yo iría al otro Porque al otro es más seguro ir Porque no va a ir tanta peña, ¿sabes? Es que en este no va tanta peña Es que a este es el que más venderán, seguro A este, es el que más vendrán a este Que a este es el que más venderán Y nos darán menos pasta Por lo que... La primera fase que es llegar hasta aquí Está cumplida A ver, después Bueno Estos ya son caminos Pero aquí no hay patrullas, ¿no? Ni nada No, por aquí no pueden No, no, ya no Bueno, pueden, pero... Pero si no van por algo Pero si no van por algo, no... Sería muy guarro, tío Madre mía, todo lento, macho El caracol ahí, tío Madre mía ¡Vamos! Voy a meter Empújalo por detrás, tío Míralo, tío Ahora ha estado... Bueno, no Iba a decir, es un poquito más recto Pero he visto ya que no Sigue siendo una subida de la hostia ¿Dónde estamos, tío? Estamos... Madre mía, tenemos... ¿Dónde tenemos que ir? Madre mía, tenemos que ir aquí Sí, sí, todo el camino ese de curvas Que ves pues todo... Madre mía, nos queda todo esto todavía, tío No pasa nada No pasa nada Piensa al lado... Bueno, podemos hacer canciones por aquí No va... Voy a cantar algo, ¿vale? No va... Muy a mí, muy a mí... 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 Madre mía... Por favor, que alguien me pega un tiro Muy a mí... Va... Mira, te lo digo de verdad Va a 15 por hora A 15... Es verdad, eh Va a 15, tío Es increíble Joder, voy más rápido yo corriendo, tío Mira Que sé que sí, mira Adelántale Mira No te veas Ah, sí, mira, ahí estás Lo adelanto, estaba corriendo Adelántame Adelántame No, si ya te he adelantado ya A ver, a ver Adelántame No, te había adelantado ya Paso, voy para mis coches Que luego tengo que volver, ¿sabes? Corriendo No, se han dado cuenta A ver, a ver Uy Me adelanta Uy, casi no Uy, sí Uy, no Sí, hasta que llegamos ahí en camino Pues esa sería Uy, y mi coche A ver, que es esto que hay aquí A la leche que han puesto A ver, vamos a ver Ah, esto son los órganos Aquí se venden los órganos Ah, amigo A ver Voy a chabar por DMZ de Forrest Sí Pero esto es los dos órganos A ver te puedo operar Neskruz No hay nadie cerca A ver te voy a operar Esperar ¿Qué hace? ¿Ya lo has quitado un gorro o no? Lo voy a operar ¿Qué hace? Pero si no tienes bisturí ¡Mierda joder! ¡Mierda! ¡Mierda no tengo bisturí! Vale te voy a quitarlos Ya he visto tus intenciones ¿Cómo se quitaba? Ya las he visto con el window ¿Farmeamos un bisturí? Bisturí, lingote de hierro por 3 A ver Y A esto no lo había visto Tío ¿Dónde es bisturí? Lingote de hierro por 3 Sí Tenemos que picar hierro Madre mía por fin está ahí, madre mía tío Mira lo que le queda todavía, ya está ¡Vamos! ¡Vamos! Madre mía el camión Vamos a mirar que no haya nadie tú Porque imagínate que ahora aquí está lleno de peña Te lo juro que he escuchado un tiro o un rayo o lo que sea No, ha sido un rayo, ha sido un rayo Vale, vamos a dejar sitio para el camión Aparca por aquí a los lados Vale, vale, cuídate que aún falta media hora Vale, ¿qué hacemos? Para calcular el dinero podemos que solo lo venda uno y luego lo repartimos O luego compramos droga, ¿qué hacemos? Lo que queráis Lo voy a vender yo todo Así calculamos el dinero Venga Y... Yo tengo 9300 ahora Mira, te lo paso, te voy a pasar el dinero mío Y ahora me lo das, 9300, ¿vale? Ok, 9300, sí Vale, a ver, vamos a... Tengo 0 de dinero exactamente, ¿vale? Vale, voy a vender toda la droga Para ver cuánto... ¿Qué has hecho? ¿Te lo has pegado? ¿Quién? ¿Tú? No, me he aparcado Ah, vale, 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 voy a vender toda la droga A ver cuánto me dan Espérate, espérate que yo tengo un signo también de droga Primero vamos a vender el opio A ver cuánto nos dan por el opio Madre mía, puedo llevar bastante droga encima, eh O sea, poca broma Tengo... Llevamos 131.000 131 131, sí, llevamos ¿Y no hay nada más que barrigrader? ¿El qué? ¿Ya no hay nada más que vender? Sí, queda todavía más a Febrina Queda, queda 20 y pico Bueno, de momento pillaríamos 43.000 cada uno, más o menos Sí, más o menos Yo ya a Febrina y... 23.000 más o menos, vale, 154.000 en total ¿Ya? Sí, 154.000 en total Serían 51.333, más o menos 51.000 para cada uno 51.333 Hombre, la verdad es que tampoco ha salido demasiado rentable, la verdad Bueno, dinero es dinero, no me voy a quejar Eso digo yo Hombre, en verdad es un pico bastante bueno, en verdad, eh Podemos comprar materiales, meterlos en el camión e irlos a vender Con eso no nos dan pasta, con eso, que hay bastante policía Me he bogeao ¿Qué pasa? Uff, casi La cosa es La cosa es que ahora, el tío este Le hemos dado la droga Y ahora le empaquetará a Arafar 2 Y luego, los podemos comprar como más baratos, en realidad, ¿no? Mmm... no lo sé Dejadme mirar, a ver Tiene metanfetamina Ah, no, todavía no los ha paquetado Hay que pasar 10 minutos, ¿no? Eh, hay que esperar, hay que parar Alguien ha pegado un tiro ¿Quién ha pegado un tiro? Me, seguro No Si te he visto a ti Jajajaja En el camión No te había visto Jajajaja A ver cómo es el camión por dentro Mira, ven Ostras, tiene ventanitas y todo Hostia, pero... Que tiene cama Pero mira donde estoy subido, tío Mmm... Me he subido arriba Mira, tiene ahí una cámara trasera Que estás en la cama Si Tiene cama, el camión y todo Que chulo Tiene aquí cortinas y todo, tú Madre mía, tiene ahí una cámara trasera y camión Que guapo Vale, compré un fardo De vuestros coches podríamos venir en los tracks En el camión En plan camionero Ah, este no es el mío Ah, mira, ahora nos ha llegado Cocaína 2400, vale De cocaína vamos a comprar Buah, la cocaína ya está, la cocaína La metanfetamina, en verdad, también sale bastante bien ¿Y qué ha llegado al Axie? Con los mejores armarios, mercado Al mejor precio WTF Lo de ajedril ¿Qué? ¿Y qué ha llegado al Axie? Con los mejores armarios del mercado Al mejor precio Todas en cortesía del club de ajedrez No olvide contactarnos Eso es tú Eso es tú de este, ¿no? Sí Sí, este es mi grupo El otro día estuvimos hablando de Ikea Y que podríamos poner Ikea y cosas así ¿Qué has comprado? Eh, siete fardos de metanfetamina y cinco fardos de un kilo de cocaína Yo ya he comprado lo que, yo no me da más dinero para nada más ya Vaya No me da pasta para nada más, así que estoy full ¿Vamos a venderla entonces? Vale, sí Vamos a vender esto A ver qué tal Vale, ahora es complicado porque nos pueden pillar la policía Ahora sí Hay que tener cuidado Ahora sí que nos pueden pillar bastante fácilmente El camino es más complicado, pero ahora Vale, va Nos vamos ya, eh Ay, no sé, me he montado en el copiloto tú, madre mía Mira que eso es atrasado Grande, tío ¿Vamos juntos o separados? Es que juntos era un poco el cante, ¿no? Juntos Pero estamos más protegidos Claro, también Mientras uno vende Sí, vamos todos juntos Mientras uno vende así Estaremos como más protegiditos Venga, vamos ¿Has bajado por la cuesta esa, Muya? ¿O has dado toda la vuelta? Tengo que dar la vuelta Por ahí me como un árbol y qué? Me quedo ahí para siempre Vaya Nosotros ya que estamos abajo, ¿sabes? Hombre, ¿qué tengo? Metanfetamina, seis fardos Un fardo de heroína Y cinco fardos de coca Yo tengo encima tres de coca Una metanfetamina, otra de coca Y cuatro de heroína Madre mía ¿Por esto nos sacaremos pasta o no? A ver, eso espero Duplicaremos, supongo No No creo que no dupliquemos ¿Cómo que no? Yo no Hombre, si hay mucha policía, sí, eh ¿Tienes comida, tío? ¿Tienes comida? No ¿Hago de beber? Nada, nada Es que no tengo nada ¿Nada? Hostia, me estoy poniendo de sete, tío ¿Te quieres comer la coca o la metanfetamina? Cometela Yo creo que sea buena idea, la verdad Es que... Madre mía Vale, ¿dónde lo vendemos? ¿En Laxite o en Morrison? Lo vendemos en Morrison, ¿no? Que está más cerca En Morrison Anda, bebé ¿Qué es el puto? Vamos bebé Hola, bebé Espera Aléjate ahí Tan, 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 tarará Madre mía, madre mía, madre mía, tú Nadraran Madre mía, que abierto, cuidado Dios, Dios, ¿qué hago? El ratón Cuidado que no hay un árbol abajo Cuidado Nada 230, a ver si me superáis ahora, eh Tan gallitos queráis No, claro que te supero, imbécil, mira Es verdad Easymente, ¿vale? No, no Pero tened cuidado aquí abajo Que aquí abajo hay un árbol de la vida Y aún no, esto no es la bajada fuerte, ¿no? ¿O sí? Sí, diría que sí Venga, tira Voy a 170, eh, con el camión Bueno, ahora menos Por el giro este, pero... Es que si nos persigue la policía Tengo bastante poca gasolina, eh Ahora paramos aquí Sí, aquí hay una Yo ya estoy en naranja Que el camión chupa bastante Yo también, estoy en naranja Si es que... Yo también estoy en naranja, por eso te digo Repostamos un momento Y si luego vamos a venderlo Y si luego nos persigue la policía Tenemos ya gasolina Tenemos ya gasolina para la persecución Hay bastantes policías, eh Que sí, que tendremos que tener bastante cuidado A la hora de vender todo esto Venga, yo ya estoy Listo Si, tiramos con un camión Que se vea 200 trígores de leguas Que no corre nada Que es como una matita tortuga No te metas con Jimmy, vale Hace 6 años Uno de nosotros tiene que vender primero Vale, vendo yo primero, vale Me cubrís Eh, vamos a mirar primero A ver si voy a adelantar un poquito Para mirar si hay policía o algo Hay patrullas en Morrison Pero que te cagas Te lo digo yo ya Estoy mirando a ver si encuentro alguna patrulla o algo Ahí parece que veo algo Vale, no, no, no No he visto ningún policía todavía, eh Vamos a vender rápido Vamos a vender rápido Quedamos... Eh, Moya, tú no te vengas por aquí Tú vas a vender directamente, ¿vale? Sabes a dónde está el camello, ¿vale? Vale, es muy tarde Ya está detrás vuestra Pero bueno, doy la vuelta Hay un coche ahí para... Ah, no, no es un coche Joder, siempre me confundo con que es un coche Madre mía, otra vez, ¿sabéis? Ya te ha pasado dos veces Siempre me pienso que es un coche o algo, tío El vuelo se da la vuelta, eh Me acaba de volver a adelantar No sé qué está trasmando Yo saco la pipa Tres fardos de meta Sí, sí, saca la pipa Saca la pipa Corre Tres fardos de metanfetamina Vale, vendido uno Venga, vendo yo Corro, 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 corro Yo sé lo que tengo Tres de cocaína tengo Ya está Vale, vale, vale Joder, qué rápido se cansa el tío, eh, macho Cuando está con... Vale, muy bien ¿Tú te pones ahí con el coche? ¿Dónde quieres con la esconda? Boa, dale un montón de pasta Dale un montón de pasta, eh Bueno, déjame vender, déjame vender Siguiente Voy Ya me he sacado más, eh, de lo que tenía Ya he llevado cinco minutos Igual Vale, yo también me he sacado más de lo que tenía ella Vale, me he sacado un poquito más, la verdad Cuidado, va un coche para allí, eh Vale, vale, ya está, ya está Me falta una, me falta una Madre mía, madre mía Que nos paran aquí y nos revientan Qué coño, salimos corriendo Madre mía, en serio, todo de perlas, eh 80.000 Yo tengo 74.000 He pillado O sea, tenía 50.000 y ahora tengo 74.000 Está bastante bien Vale, 20.000 y pico más Unos 30.000 más, más o menos Not bad, not bad, casi 100.000, no sé No está nada mal, no está nada mal Son compañeros míos, a veces saca la ropa ¿Y mi coche, tío? ¿Y mi coche? Tú, 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 no sé dónde está mi coche, eh Compañeros, compañeros Son compañeros, son aliados Acaban de hablar por radio ¿Tú dónde está mi coche, tío? No sé ¿Lo has dejado abierto? Sí Aquí nadie lo ha rogado, eh Me faltaría Hostia, ¿ha reventado a lo mejor tu coche? No jodas que ha explotado No jodas Sí Ah, no, pone Formus tan negro, pone No tengo las llaves Ha explotado ¿Qué va? ¿Me he quedado sin coche? Sí ¿De serio te has quedado sin coche? Te has explotado, tío ¿Qué dices, tío? ¿Me he quedado sin coche? El coche no duró ni 24 horas La madre de Dios Sí, 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 estamos bien ¡Hala! Me ha explotado el maldito coche, tío Sí, sí A ver, hace uno para el vehículo Señor No puedo No puedo ir, para ¿Está posible? ¿Vamos detrás de él? No, no, no Vámonos para casa Vamos para familia Dale, dale, dale Los brazos rotos Vámonos, vámonos, vámonos ¡Hijo de puta de este afato! ¡Vas por él! ¡Madre mía! No me puedo... Que me ha explotado el coche, tío ¿Te ha explotado, de verdad? Sí, tío Que no tengo las llaves Solo tengo las llaves del Mustang Luego le pidieron a Admin que me lo dé, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué movida, tío! Pero ¿cómo es posible que me haya explotado, tío? No lo sé La mierda del coche cromado ¿Ves cómo es mejor el mío? Es que de verdad Pero tú no lo has pasado por encima del Mini ese, tío Bueno, le pediría... Mi coche era prisa Le pediríamos a un administrador que nos devuelva el dinero Porque es que... Si no, tío Madre del amor hermozo El coche ese Mira, está ahí, está ahí, ¿eh? Está ahí, corre, vamos, vamos, vamos Sí, 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 sí Venga, vamos a por ahí Estoy detrás de él, estoy detrás de él Dale caña, ¿eh? Vamos, muy ya Pues ahí te adelanto hasta yo, ¿sabes? Mira, mira, se ha parado ahí, ahí, ahí Uy, uy, uy Se ha chocado, se ha chocado Ábreme el coche ¡Manos arriba! ¡Manos arriba, señor! ¡Manos arriba, señor! ¡Venga, fuera del coche! ¡Manos arriba! ¡Venga, abajo, abajo! ¡Ya! ¡Abajo! ¡Abajo, disparo! ¡Vamos! O sea, te saco por la ventanilla Cuatro, tres, dos, uno ¡Arriba las manos! ¡Vamos, vamos! Las manos arriba ¡Arriba manos, señor! ¡Arriba manos! ¿Qué te has desposado? No tiene dinero, nada de dinero tiene No tiene nada No, pero nos lo llevamos ¿Nos lo llevamos? ¡Venga, va! Sí ¡Agua, va, va, va! ¿Qué hacemos con él, tío? ¿Tenemos un sacado o algo? Yo le sigo a Mujamet Señor Está siendo trasladado ¿De acuerdo? Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que digas Podrá ser utilizado en su contra Tiene derecho al abogado En caso de que la multa Supere los 100.000 muertes, señor También tiene derecho A comida y bebida Y asistencia médica Que no va a ser falta Porque van a nadar con peces, señor Porque van a nadar con peces Van a nadar con peces Hasta luego Uy, la policía No sabemos nada Señor Acaba de pasar su amiga la policía Y al lado Va a tener que venir con traje de buzo Para escalarle, señor Va a tener que venir con traje de buzo Tú, que quedan 30 minutos para reinicio Va, 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 va Pues lo hacemos rápido No te preocupes Soy policía, señor ¿Te está preguntando si es policía? Soy policía del club de AK3 Dejame montarme en ese coche Soy ámbito de petanca, señor Para un momento, Mulla Que quiero montarme en ese coche Vale Vamos a esperar, compañero Bájame, bájame Bájame Venga, baja Ya te quieto, Mulla Que no llego nunca Ábrame el coche Ahí está ¿Qué tal, caballero? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué he escapado, señor? ¿Por qué he escapado? Porque... No sabía que eran ustedes Me tengo en su vida, joder, Aper ¿Qué es eso de los cojones, señor? Aper Le hemos secuestrado No se da cuenta Que va a infardar, joder ¡Claro que me da cuenta, cojones! Coño, me daréis unos canutos Aunque sea, ¿no? ¿Te gusta nadar? Oh, buf Pues hoy no traigo el flotador No, mejor Mejor que no lo traigas ¿Nos tiramos para abajo o qué? Venga Vamos a nadar con los peces Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo va a beber este chiquillo Señor, espérate, señor Espera, señor Tráemelo, quiero, quiero Espera, espera, espera Madreña Aper Mira, este país de aquí Donde vos es Es que a mí me gusta acción, señor A mí me gusta meterme en papel ¿Sabes hablar del fin, señor? Crill, crill, crill Del fin o señor? De acuerdo Ay, diablo Mire, no pasa nada Venga, hombre Tírame ya Que me estoy mareando A ver Le voy a coger el DNI De acuerdo, señor Le voy a coger DNI, señor Le cojo DNI Señor, le cojo DNI Venga, tírame ya, hombre Le estoy cogiendo DNI, señor Que me coja los huevocones Estoy diciendo que le estoy cogiendo DNI Puto moro de mierda Tírame ya Eso por racista Por racista el río Por racista ¡Hala! ¡Hasta luego! Hostia, ¿has pegado un tiro? Le dispara en la pierna antes de caer Así no podrá nadar ahora Encima ¡Goro de mierda! Está gritando todavía el tío Lo estoy oyendo ¿Lo habéis oído? Sí ¿Dónde está? ¡Qué te jodan! ¡No lo veo! ¡Qué te jodan! Pero ¿dónde está? No lo veo, tío ¡Qué te jodan! ¿Lo veis? ¿Dónde está? ¡Qué te jodan! ¡Racista de mierda, joder! ¡Racista! ¡Racista, señor! Eso lo pasa por racista Vámonos Una búsqueda por qué Vámonos Donde alguien Seguramente alguien Querría muerta esa Así que a lo mejor me pagan ¡Eh! ¡Que me dejáis aquí tirados, desgraciados! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Ay, sé que tardas un huevo en salir! Madre mía, hoy ha sido ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que estoy aquí Está... Ah, mira, no le veo Es que como eres así morenito Hoy ha sido ¿Serás racista? Hoy ha sido Secuestro, Contrabando de Drogas En el siguiente ¿Qué será? ¿Qué se pueden hacer tantas cosas? Lo que nos diga la laxa ¿Podríamos hacer las pruebas Para que la gente entrase a A nuestra mafia, tío? Mmm, exacto ¿No? Que la que vamos a creernos Sí Puede ser ¿Dónde está el coche volcado? ¡Hostia! ¿Y este coche, tío? Mira Volcaí yo ¿What the fuck? Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Y queréis más En el siguiente capítulo Seguramente No vamos a ver Todo eso No sé No vamos a ver No vamos a ver Porque siempre hay cosas para hacer Siempre Vuelve mucho para hacer En fin Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Con nuestros nuevos amiguitos Bueno, nuestros amiguitos de siempre Muy amiguitos Y Frank Orion Aquí estamos Y nada Si queréis más Lo sabéis Like, favoritos No sé si no lo estáis Hasta mañana Adiós Adiós Adiós